Hola, ¿cómo están amigos de La Silla Rota? Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Los invito a que me sigan a través de Twitter en arroba Jesús Gastelum. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema que es trascendental para todos, el tema del bono demográfico. Además, Thomas Malthus señalaba que la historia de la humanidad son solo historias de las clases sociales privilegiadas. Yo considero que este tema del bono demográfico tiene que beneficiar al mayor número de mexicanos para que esta historia sea escrita por todos los que han sido beneficiados. El mundo celebró hace unos días la llegada del ciudadano, que con ello llegan a 7 billones de habitantes. Esto nos remite al bono demográfico, el cual es un tema de gran relevancia para los estudiosos de la política social. El Consejo Nacional de Población define el bono demográfico como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente, es decir, de los niños y los adultos mayores. Y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor. En México, según el censo de 2010, ya somos 112 millones de mexicanos, de los cuales 57 millones son mujeres y 54 hombres. Esto quiere decir que México hoy sigue gozando de este bono demográfico y no hemos logrado aprovecharlo al máximo. En este sentido, se necesitará generar una estrategia de política social a largo plazo para aprovechar de todos estos beneficios. En este contexto, necesitamos que el siguiente presidente de México tenga cualidades de estadista. Winston Churchill señalaba que el estadista piensa en la siguiente generación y no solo en la siguiente elección. Si tomamos en cuenta los beneficios que conllevó gozar de un bono demográfico, estaremos nosotros viviendo de ello en los siguientes años y posteriormente pasaremos a lo que se dirige a un infierno demográfico si no logramos los cambios necesarios. Según las proyecciones del CONAPO, gozaremos de 120 millones de mexicanos para 2050. Esta situación es la que yo busco justo analizar en esta reflexión con ustedes. México se adentra en la fase final de la transición demográfica, con una tasa de crecimiento cada vez menor. En ese proceso, la pirámide de población se verá transformada con un estrechamiento en su base y una ampliación de su cúspide. Es decir, vamos a tener más número de adultos mayores y menos jóvenes, lo que entonces generará un problema en el tema de pensiones y también acceso a salud. En cambio, en la estructura por edad, presentará beneficios tangibles al generar una ventana de oportunidad o bono demográfico debido a una relación cada vez más favorable entre la población en edad dependiente y la población en edad laboral. La ventana de oportunidades permanecerá abierta durante las tres próximas décadas, por lo que se estará estimulando un círculo virtuoso entre empleo, ahorro, inversión y nuevamente más empleo. Para ello, es necesario superar y vencer inercias y este argumento es lo que sostiene Bergman, Durbia y Zekeli, donde ellos señalan que la evidencia demuestra que una estructura demográfica suficiente y un bono demográfico pues se permite acrecentar lo que es el ahorro interno, el PIB per cápita, el capital del trabajador y también el tema educativo. Los datos analizados muestran que la relación entre el PIB per cápita y la edad promedio de los países se vuelve positiva conforme la edad promedio se incrementa. Este cambio se da precisamente en el momento en que la tasa de dependencia económica se reduce a consecuencia de los diferentes sectores en la generación de empleo. Según las proyecciones, una vez más, de CONAPO, estamos hablando que esta oferta de mano laboral puede llegar a ser de 64 millones de mexicanos para 2030. Las prevenciones en materia laboral realizadas recientemente por el CONAPO apuntan así a esta disponibilidad de una numerosa mano de obra que nosotros debemos saber sacar provecho. Si nosotros no logramos educar a nuestra población, difícilmente podremos satisfacer la demanda laboral que exista y esta será, pues obviamente, cubierta por lo que sería mano de obra extranjera. Tenemos nosotros que en esto encontrar un equilibrio entre rezagos sociales y económicos como la limitada escolaridad y calificación de la población en edad productiva y insuficiencia de empleos y la inestabilidad laboral. Durante la mitad del siglo XX, la economía mexicana atravesó por etapas de crecimiento económico sostenido, crisis y reestructuración. Mientras la primera terminó hace casi 20 años, los dos restantes han incidido en la importancia relativa de un aumento en la proporción de población económicamente activa y la reducción en el porcentaje de población inactiva. En síntesis, lo que yo considero que debe de ser fundamental para generar un cambio y aprovechar este bono demográfico son cuatro puntos. El primero es ampliar el acceso a la educación superior. Hoy, para incrementar el número de universidades que tendrán acceso a los futuros universitarios, hay que recordar que la UNAM rechaza un número importante de alumnos cada año, los cuales quedan sin la oportunidad de mejorar su calidad. El número dos, tenemos la parte de generar una plataforma de servicios de salud que satisfaga las necesidades, ya que la demanda será mucho mayor. Asimismo, número tres, rediseñar nuestro sistema de pensiones, ya que según su estructura actual, esta no será sustentable si lo mantenemos con las reglas que tenemos el día de hoy en cuanto a términos de edad. Y por último, invertir en crear nuevas ciudades sustentables con oportunidades laborales que aprovechen el territorio mexicano. En Chiapas, surgió una muy interesante en donde se atrae inversión, se generan nuevos empleos y esto ayuda a que no toda la población se concentre en las mismas ciudades. Estoy seguro que México puede escribir una historia diferente, con casi solo el 10% de su población en pobreza. Eso es lo que hoy Chile puede presumir. Para seguir este debate, te invito a que lo sigamos en Twitter, en arroba Jesús Gastelum y una vez más, agradecer a todos los amigos de La Silla Rota. Nos vemos la próxima.